La Iglesia Lo que no haga el Espíritu de Dios no lo hace nadie Hay poder, yo siento fuego aquí Siento fuego ¡Hace falta el mover de Dios en la Iglesia! ¡Ay, qué manso jamás! ¡Oh, Gloria! ¡Qué tanto baile! ¡Qué tanto baile! El gran salmista decía Tú has cambiado mi lamento en baile Pero está hablando de la presencia de Dios en él Y yo me declarado enemigo de esa mogolla Vamos a volver al aposento alto Vamos a volver a Pentecostés Porque lo peor que nos puede pasar a nosotros Es que seamos pentecostales Sin Pentecostés ¿Ustedes saben qué nos convertiríamos? Mi esposa me lo dice frecuentemente Si no hay presencia de Dios aquí Uno es un huevo sin sal Y al que le gusta el sazón para el huevito Pues un huevo sin sazón Yo sé que esto no le gusta a mucha gente Porque hay gente que como Aarón le tiembla los pies Y quieren complacer y estar de buena con todo el mundo ¿Y saben lo que yo veo en la palabra? Que los hombres de Dios que dijeron las cosas como eran No fueron muy queridos Pregúntale a Jeremia Pregúntale a Isaías Pregúntale, pregúntale Pregúntale a Pablo para que usted vea No, no, no Entreviste a Jesús de Nazaret que lo crucificaron Y el problema es que nosotros queremos estar de buena con todo el mundo Besos y abrazos de la gente Y cuando Dios nos mira No sirve para nada Alaba Yo prefiero la gloria de Dios A la gloria de los hombres Hay poder Está bueno esto Está bueno esto Hay presencia de Dios aquí Cuando el hombre se Se congracia con el otro hambre Ese mismo hombre que lo sube lo baja Pero el que tiene Agarre de Dios ¿Sabe lo que la vida dice? Que nadie lo arrebata de la mano de Dios Nadie Nadie Dígaselo a su hermano Yo no acostumbro a hacer esto mucho Pero dígale Nadie me arrebata de la mano de Jehová Dígaselo Nadie 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 ¿Sami? Nadie Nadie me arrebata de la mano de Dios Ha llegado el tiempo de la definición O estamos O no estamos O creemos O no creemos O nos tiramos de picar en el río del espíritu O nos morimos Ahí hay el contraste Ponga a Elí en un lado Y ponga a Samuel en el otro Eso era como poner a Saúl en un sitio Y a David en el otro Totalmente distinto señores Eso es como poner a Orfa En un lugar Y a Ruth en el otro Eso es como poner a Caín En un sitio Y a Belén en el otro ¿Por qué será que la Biblia siempre ha hablado de dos tendencias? Aquí no hay término medio O de allá O de acá O frío O caliente Porque es tibio La pregunta es ¿De quién tú eres? ¿De los de Orfa o de los de Ruth? ¿Por qué Orfa le dijo a mi suegra? Nos vemos Me quedo con mi dios Un beso y adiós Parecido al que le dio juras a Cristo Ruth le dice Yo no te dejo No me ruedas que te deje Hacia tú una iglesia buena Ni que me aparte de ti Donde tú vivas yo vivo Donde tú mueras yo muero Solo la muerte da separación entre nosotras Pero más que me gusta Tu pueblo será mi pueblo Y tu dios será mi dios Ahí es que Ahí es que Que Dios rota en Nuevi Que la convenció De que el dios de Nuevi Era el verdadero dios Vea iglesia que es exactamente lo mismo Que Dios nos pide Hay un pueblo Que no conoce a Dios Que nos está mirando Dependiendo Dependiendo como nosotros actuemos Ellos van a decidir O quedarse con sus dioses O buscar al Dios de nosotros Que seria responsabilidad tenemos Así que ese vocabulario De que yo no vivo con la gente En un cristiano Usted se equivoca Usted vive con la gente Tienes que ser Aleluya Un libro abierto Porque el primero que va a decir Si usted es Aleluya No es el hermanito de la iglesia Es el vecino de la esquina El primero que va a definir Si usted es bueno o malo Es la vecina de la derecha O el vecino del frente Hay gente que me está mirando Así como Ese es el que te ve todos los días Es el que cuando tú te agitas en la casa Está con el oído así A ver que dice Aleluya A ver que dice Porque en el templo Toda la mundo adora Hay en casas que Si la boca tuya sube de tono Si salen ajo, cebolla Tocinetas o mortadellas por tu boca ¿Tú sabes quién sabe eso? Tu vecino